Este es un baño en un solar básico, tiene su inodoro, su ducha y los tanques de agua que suministran los tubos de agua, ¿verdad? Para que lleve tanto al inodoro y a la persona que se quiera bañar. ¿Esas aguas también son digeribles o sacan agua de otro lado? Lo metiste para dentro, entonces empezaste. Porque hay mafios en Cuba, porque hay labrones, que hay bandidos, ahí... ¿No lo dijiste? Yo no dije eso. Lo voy a fusilar ahora. Cuba se desploma y no es una frase amarillista, es una realidad que toda persona que recorre la Habana puede darse cuenta, incluso es un índice que se ha hecho público y está al alcance de todos. Caminar por Habana Centro o la Habana Vieja nos puede traer muchos pensamientos al mismo tiempo, pero si hay algo claro es que cada vez hay menos casas y edificios que datan de cientos años atrás. Sigo sin entender a Cuba en su totalidad por sus matices y diferentes realidades. Sin embargo, algo que llamó mi atención fue la manera en cómo viven los cubanos dentro de las casas que por fuera reflejan una falta de mantenimiento notoria. Hay muchos mitos y mentiras sobre cómo viven las familias cubanas y para ello resolvamos hoy esta duda y mantengamos nuestra posición de que cada historia que conozcamos en Cuba se respeta. Y bien, hoy por fin nos tocará conocer los famosos solares en La Habana. Hemos tenido que venir hasta el centro de La Habana, pero ajá. Para poder diferenciar bien La Habana, La Habana, La Habana turística que todos conocemos está La Habana Centro y La Habana Vieja, lo cual divide el Paseo del Prado. Para poder estar aquí hemos tenido que caminar unas cuantas cuadras, preguntar dónde hay solares para poder arrucar este tema y nos han traído hasta aquí, hasta La Habana Vieja. Porque la mayor cantidad de solares en conjunto se encuentran en esta zona. Teniendo como resultado que los solares también son parte de la identidad y de la arquitectura de lo que fue La Habana Vieja a lo largo de todos los años. Vamos a descubrir cómo es que se vive, cómo se componen las familias ahí adentro, el tema de la luz, el tema del agua y muchas cosas más. Abarcar este tema, sensible también, los estoy llevando a lo más que puedo para la vida del cubano en esta serie. Espero que lo estén disfrutando bastante porque cada día para mí es un aprendizaje que no tiene idea. Y ayer por la noche estaba conversando con alguien local de mi edad, 27 años, en la cual compartimos una generación y nos dimos cuenta que a pesar de la distancia de Perú a Cuba, fueron muy, muy similares. Ubiquémonos con los solares. Los solares son aquellos conjuntos familiares que se construyeron para hacer conjuntos familiares, es lo que puedes encontrar en internet. A ver si es peligroso, si viven familias vulnerables, eso vamos a descubrirlo en los solares que vamos a conocer. Obviamente cada casa es un mundo diferente. Para esto, para no hablar pachotadas, es mejor siempre estar con un local. Y estamos con el bueno de Jeremy. Amigo, placer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Jeremy, ¿qué se entiende como solares aquí para los cubanos? Solar aquí es como decir, los barrios de La Habana, pero ¿qué pasa? Que viven muchas familias. En un hogar pueden haber, no sé, dos, tres familias, ¿me entiendes? En el mismo solar y son mucha gente porque son casas antiguas muy grandes, ¿me entiendes? Y pueden haber, no sé, diez gente viviendo en una casa, ¿sabes lo que te digo? Para conocer muy bien la historia de los solares, tenemos que remontarnos a la época en donde La Habana, exactamente su capital de Cuba, estaba en una época de expansión. Cuba era un país próspero de todo el Caribe y de Latinoamérica por el tema que tenían el oro de la época, que era la caña de azúcar. Entonces, los habitantes de La Habana Vieja que se estaban haciendo ricos o de ingresos muy, muy fuertes decidieron mudarse, es decir, expandir la ciudad y construir alrededor de La Habana Vieja, haciendo que las personas de campo que emigren hacia La Habana lleguen hacia aquí, hacia La Habana Vieja, ocupando, primero obviamente alquilando estos terrenos, que luego se convertían en solares, para poder vivir. Llegaron tantas personas y tanta gente aquí a La Habana Vieja, donde, en la cual ya después dejaron de alquilar o también hubo invasiones, los integrantes y las familias que llegaron empezaron a modificar los edificios, haciendo que antes, en un solo departamento donde vivía una familia de tres, cuatro, en ese mismo departamento se dividía y se separaba para que vivan tres o cuatro o hasta cinco familias en donde había solamente una familia de tres o cuatro personas. Ya ahora no hay tantos solares porque estamos teniendo problemas de derrumbe y tal, entonces hay casas que se están derrumbando, edificios que se están cayendo y la gente es deshabitada y seguimos buscando a ver si encontramos otro solar porque la Habana es así. Hasta pasando a la reja blanca. ¿Usted lo puede ver? Sí, aquí vi, con la voz grande. A ver, nos va a mostrar su casa porque supuestamente la vamos a comprar. Así que, esta es la entrada, ¿a partir de acá ya es su casa? Todo esto es mi casa. Todo esto es su casa. ¿Y usted hace cuánto vive aquí en este solar? Ya es familiar. Fue a un de 60 años. Guau. ¿Y sabe cuánto metraje tiene? Este es en preparación. Vale. Muchas gracias. Mira, 20 más. Gracias. Ese es un solar. Sí. Estoy en preparación. Vale. ¿Cómo está compuesta la casa? Este es el baño. Un baño grande, largo, espacioso. Cocina, tengo conclusión. Cocina. Cocina. Bueno, una cocina también funcional porque acá tiene las hornillas y aquí puede... Para la lavandería, ¿no? Aquí. Vale. Es para el fregado. Vale. Fregado. Aquí va la cocina de horno. Cocina de horno. Ajá. Ajá. Una meseta para poner la soya arrocera, las cosas eléctricas. Vale. Perfecto. Ok. Usted está literalmente vendiendo su casa. Sí. Perfecto. Pero la está reparando antes de venderla. Claro. ¿Y esta es la sala? No, sala de horno. Ah, ok. O sea, está grande. Gracias. Ok. Esta es una habitación en un solar en la cual ya se ubica en un segundo piso. Hay luz que podemos tener desde ese ambiente. Pero habitación bastante espaciosa. Es decir, puedes meter una cama y tranquilamente hasta dos camas aquí. De hecho, el techo, como La Habana no es una ciudad que llueve muchísimo, se puede manejar así o puedes invertir un poco más y ponerle un techo de cemento en la cual haría un poco más resistente la casa. Pero hay más espacios por conocer en esta casa. Cuanto arriba, cuanto de este lado. Ok. Y esto es lo que viene siendo la sala. ¿Qué también? Lo que pasa es que cuando estoy de reparación estoy con la cama aquí. Con la cama acá. Vale. Esto vendría a ser la sala originalmente en planos. Este vendría a ser un espacio adicional Un comedor ya, pero. O sea, hay espacios. Hay espacios. Hasta se puede dividir alguien que la pueda comprar. Cuatro y cuatro. Claro, claro. ¿Y si se puede saber cuánto es el precio de este solar o de este departamento? Quiero saber, terminan. Después de cuánto invertido se saca el precio de este. Un aproximado, más o menos aproximado. No, no, no. Por lo menos me voy con 30. Por lo menos me voy con 30. Por lo menos me voy con 30. Claro, por lo menos. Para lavar. Ok, o sea, sí está bastante bien dividido el solar. Ah, mira la puerta del balcón aquí. Ok. Otra puerta del balcón que está aquí. Ok. Maritza, si alguien ve este video y quiere comprar la casa, ¿nos puede dar su número a la cámara para que lo puedan comprar? Número telefónico que yo no tengo porque tengo el teléfono roto. Entonces, ¿cómo la pueden ubicar acá? En Maritza, ¿en qué avenida? ¿Cuál es la dirección? Dama 910. Dama 910, preguntar por Maritza si alguien quiere comprar su casa dentro de ese solar. Y para culminar el recorrido con la señora Maritza, nos damos cuenta que, como ella, están vendiendo bastantes los terrenos aquí en Cuba. Y eso, obviamente, como ya se lo había mencionado en los otros videos, se debe a los problemas y las crisis y escasez que están habiendo en las últimas épocas que eso se puede percibir tanto para el turista y para la gente local. Es muy, muy palpable esa situación que ya lo vamos a tocar más adelante. El solar que acabamos de ver está modificado. Sin embargo, la señora Maritza lo está vendiendo y nos ha descrito muy bien cómo es un solar y cómo es un departamento por dentro. Este es un baño solar básico. Tiene su inodoro, su ducha y los tanques de agua en que suministran los tubos de agua, ¿verdad? para que lleve tanto al inodoro y a la persona que se quiera bañar. ¿Esas aguas también son digeribles o sacan agua de otro lado? Esa es la cisterna. Esa es la cisterna. De la cisterna que está allá abajo. Vale, vale, vale. Que se sube con un motor de agua. Ok. Que está allá abajo en un cuartico por donde ustedes entraron abajo. Ya esa es mía, de mi casa. Esto es el baño de mi casa. Claro, yo lo modifique porque en aquel tiempo no tenía esas azulejas o ni esos nuevos. ¿Usted ya ha ido invirtiendo en su propiedad? De año. De año. Y para ir arreglando porque si usted no arregla las cosas se van deteriorando. Se van deteriorando. Se van deteriorando el primer piso. Eso es como un sota. Ya estas fueron modificadas porque esas cocinas no estaban ahí y las fueron modificando. ¿Usted con cuántas personas vive aquí? Porque se dice mucho que las casas la habitan entre cinco o diez personas. No, aquí no. Aquí las casas son de tres personas, de cuatro. La mía es de cuatro nada más. De cuatro. ¿Por siempre ha sido así de cuatro o la familia ya ha salido? No, hace años fuimos ocho pero se fueron dividiendo. ¿Caño no fue haciendo su propia familia? Uno se me murió, mi esposo se murió, se murió mi hijo, se murió. ¿Se vivió sola? No contaré con mi hija, su hijo que está en el servicio militar pero en estos momentos está aquí porque está de paz. Tres personas en estos momentos y los demás bueno, se me murió. Mi esposo, mi hijo, mi nieta, también chiquita vino para aquí que está en los Estados Unidos. Aquí están durmiendo que ahí vive mi nieto, un nieto mío con tres niños. Hizo una esposa. Ahí ahora en estos momentos están trabajando porque hoy en día el trabajo aquí se trabaja los sábados, los sábados y el sábado no. Ahí viven cuatro personas. ¿El edificio se ha ido cayendo? Por ejemplo, ¿el piso se ha ido modificando? ¿Alguna columna se ha ido deteriorando? Este piso empezó ya con problemas hace casi como 32 años por ahí con problemas en los pasillos. Ahí en la azotea también ha habido problemas. Eso mismo se cayó. ¿Están protegidos como patrimonio o no? Bueno, es un patrimonio. Es un patrimonio. Sí, es patrimonio. Pero cada persona y cada familia si quiere modificarlo tiene que ir en base a su propio presupuesto. Claro. Sí, no, el Estado siempre hace algo. En la misma azotea se baja lo que es el techo. El techo de todas esas casas que nos amparamos nosotros, por supuesto. Al estar la azotea mala se cae la azotea y se derrumbó el edificio. una de las cosas más importantes es que cada familia en un solar tiene su vivienda propia y papeles propios. Es decir, les pertenece como vivienda. Y aquí la señora nos dice que este es el espacio de su casa. Aquí su cocina, ¿verdad? Y lo más importante el techo porque muchas familias tienen en consideración el techo. ¿Cómo ha manejado bien el techo usted? ¿O siempre ha sido así? Pintándolo y es conservado. Lo que hay que ir pintando porque tú vas pintando y la casa se te va conservando un poco. ¿Me entiendes? Si tú dejas de pintar lo que te da vida a una casa es la pintura y lo que tú puedas hacer en tu casa. Que todo el mundo que trabaje coopere, no solamente una sola persona. Si se preguntan cuántos años tiene este solar son 200 años y para los que se están preguntando cómo estos 30 departamentos se suministran de agua es a través del tanque que está en el techo luego baja por las mangueras con el motor que funciona abajo y le entrega agua. En promedio son unos 3 pesos al mes en la cual cada familia las 30 que viven aquí van pagando. Nos decían muy bien que este solar es totalmente auténtico. Auténtico, sí. ¿A quién le perteneció? Al Conde Bayona que era un español que se crió aquí en Cuba y nació en España pero se crió aquí en Cuba y compró esto aquí. Es decir, él compró el área no estaba así y hizo el edificio y por eso que se llama Conde Bayona. Conde Bayona. Sí, porque él fue el que pagó para que hicieran el edificio los ingenieros españoles. Este solar le pertenecía a esta persona que era de la clase alta. Era de la clase alta porque si no, no puede tener este edificio porque aquí se alquilaban los apartamentos y tiene, este edificio tiene 30 apartamentos. Y era solamente para su familia nada más. Sí, para su familia. Primero, por alguna vez se alquilaba también a las personas también las que alquilaban apartamentos porque tú harás de él. Gracias. Estamos subiendo a la parte del último piso donde ya estamos en la parte más alta de un solar y vemos como la gente ha sabido invertir en su departamento. Vamos hasta el último piso. Las escaleras sí están bastante delicadas. Hay que agarrarse muy bien. Hay que aguantar ahí. Y así estamos en la parte más arriba de lo que es el solar. Impresionante cómo hemos llegado hasta esta parte gracias a los vecinos, gracias a que nos han dado permiso para subir aquí. De hecho, nos dijeron que tengamos cuidado con los perros pero la vista de este solar es una maravilla. Nos representa toda la identidad de La Habana Vieja. Y así es La Habana Vieja desde arriba. Lo pueden ver como lo estoy viendo. O sea, los he traído a uno de los lugares más altos para que puedan ver cómo es que las familias cubanas viven día a día y nos cuentan qué tienen que pasar con el tema del agua, qué tienen que pasar con el tema del gas y cómo han sabido invertir a lo largo del tiempo. y teníamos que llegar a este lugar el solar más icónico de toda La Habana y no solamente La Habana Vieja o La Habana Centro sino de toda esta ciudad y hemos llegado y hemos llegado al solar La California en donde tiene muchas historias que nos puede contar. Es bastante turístico, bastante abierta, la gente ya está acostumbrada pero a pesar de ello necesitamos una autorización para ingresar que obviamente ya nos se las dio y vamos a contarles sobre este solar muy, muy, muy importante para toda La Habana porque nos muestra bastante la idiosincrasia de cómo vive el cubano en estos lugares. Este solar tiene muchísimo de hecho que en el nombre arriba si nos damos cuenta de la parte al final dice la I, la A porque en su nombre original decía el solar La California así que vamos a entrar ahorita acompáñame acompáñame y bueno ya entendemos un poco más la figura y al principio estos medidores no son ni de gas ni de agua son eléctricos así que ya hemos entendido cómo va la cosa cómo va pintando cada solar y nos podemos dar cuenta cómo funciona y cómo vive la gente. Ahora nos damos cuenta que este solar es totalmente grande inmenso enorme y a diferencia en donde estuvimos hace un rato este solar tiene 30 familias en la cual alberga 169 personas y la familia más antigua tiene 77 años viviendo acá. Bueno amigos esta es la única entrada o sea si cierran esa puerta ya no van a poder salir esta es la figura de lo que es todo el solar y el árbol icónico de esto de aquí automáticamente hace que sea y se pinte de verde a ver todas las familias aquí tienen su propio derecho de estar son propietarios también de cada familia son personas que tienen a su nombre cada vivienda en la cual esto es una residencia están muy abiertos y lo que escuchan ahora es una ceremonia de santería la santería es parte de la religión que practican los cubanos yo soy mafioso igual que tú mira tú eres mafioso allá en Perú yo soy mafioso aquí yo soy erifa chao un placer yo soy un personal bueno aquí con el señor les cuento que nos encontramos ayer en la guagua y me dijo tú eres el peruano que ido a grabar y yo le decía pero yo no he ido primera vez que me venía fíjate que si es así que mira como seré porque estoy mafioso igual que yo le dijo a la muchacha una muchacha le dijo mira el dinero que tiene aquí los 20 de precio y lo metiste para adentro entonces empezaste porque hay mafios en Cuba porque hay ladrones que hay bandidos ¿no lo viste? yo no dije eso lo voy a fusilar hay que tener bastante precaución con las personas de aquí pero bueno para contar la historia me lo encontré ayer en la guagua en donde me dijo tú eres el peruano que ido a grabar a la California y yo no entonces me ha visto ahorita y me ha dicho sí tú eres el que ha ido pero primera vez que vengo pero creo que había una confusión porque la administradora de aquí me dijo que había la semana pasada una grabación aquí de videoclip para música y cabe recalcar que este lugar para películas para videoclips para artistas para personas importantes internacionales es un lugar fijo que todos conocen los he traído acá porque quería cerrar este video con algo bastante cubano y bueno al principio íbamos a pedir una piña colada pero me dijeron amigos si estás en Cuba mejor pídete un mojito y bueno nos acabamos de pedir un mojito vean este tamaño de este vaso increíble y en general ha sido bastante bueno el video que hemos visto hoy que hemos hecho hoy los he llevado por lugares que probablemente no vaya a ver en otro canal en otros videos así que apreciemos cada historia que hemos conocido el día de hoy muchas gracias por haber llegado hasta acá vamos a probar este mojito ¿qué tal? todo el sabor a Cuba buenísimo qué rico de verdad refrescante para estos treinta y tantos grados que tiene Cuba muchas gracias por llegar a este video muchas gracias amigo qué placer gracias por habernos acompañado el día de hoy y cerramos con este video desde acá desde el bar no es team cerveza suscríbanse al canal ya saben que si tienen que suscribir al canal tú suscríbete nomás ahí apoya apoya aquí fíj 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!